El domingo se va a celebrar el octavo concurso de petanca a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, después de haber tenido que aplazar el concurso por las inclemencias adversas meteorológicas del pasado fin de semana, este próximo domingo por fin, el día 28, sí parece que el tiempo va a permitir la celebración de este certamen de petanca gracias a la colaboración desinteresada de los socios y también colaboradores de la entidad del Club Petanca Miraflores, octavo concurso de petanca a beneficio, como decíamos, de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, una edición del tradicional concurso de una trayectoria social y deportiva. Este domingo se va a celebrar el octavo concurso de petanca a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, octava edición consecutiva del tradicional concurso de una gran trayectoria social y deportiva. El concurso se desarrollará en los campos del Club de Petanca Miraflores en la barriada de Miraflores, salida 116 de la A7 y dará comienzo a las 9 y media. La modalidad del concurso será dupletas masculino y féminas y la inscripción será de 5 euros por jugador, así como toda aquella persona que quiera hacer su donativo para la fila cero. Durante todo el día habrá dispuesto un ambigú con tapas y postres variados, gracias a la colaboración voluntaria de los miembros del Club de Petanca y de ADEN Campo de Gibraltar, todo a precios muy populares, por lo que se espera poder contar con el apoyo y asistencia de la ciudadanía campo gibraltareña para que la recaudación pueda tener la máxima repercusión posible para el colectivo. Este concurso cuenta con la colaboración, gracias a los cuales es posible poder llevarlo a cabo, del Ayuntamiento de San Roque, de la Asociación de Vecinos de Miraflores, Panadería Ortiz Castilla, Asador Restaurante Casa Manolo de los Barrios, Chiringuito La Duna en Bolonia, Mesón La Posada de Millán en Campamento y distribuciones Romera Tapia SL. La organización agradece a todos los colaboradores, voluntarios y medios de comunicación de la comarca por su ayuda desinteresada.